jajaja 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 jajajaja oh esta fue el pelado fijos antes de mi hueso te lo voy a poner esta clavado mira como quedo esta silla por culpa del por culpa del El fue, el fue, es que el fue, brother, el amarró esa vaina y yo no sé que ibas a hacer tú, ve. Ya no lo estás, está aprendiendo, está aprendiendo. Ah, pues. Bueno, brother, vamos a hacerle, vamos a hacerle al cangre ahora que venga. Sí, sí, sí. Ahora que venga porque él ahorita, antes de irse para allá para la tienda, me la aplico. Me la aplico ahí. Te la aplico firme. Él me agarró porque me jalojo el cangre. Sí. Mira lo que vas a hacer, cuando él venga, tú te vas a meter para allá atrás, trata de que él no te vea, escondete para allá atrás, lo más que pueda es con la silla esa. Cuando él venga y él se siente, yo lo voy a hacer para ahí, si vas a estar pendiente, yo lo voy a tratar de irse para que él separe. Cuando él separe, le vas a cambiar la silla con cuidadito que no se le cuenta. Le vas a poner esta ahí en esa, ya sabes, ya para hacerle la misma. Estás pendiente, estás pendiente cuando él se vaya a parar. Vete de una vez porque él ya viene para acá, vete de una vez para allá atrás, para atrás, trata de que no te vea. Oye, ya sabes. Fletcher, yo no te voy a poner, yo no voy a fletcher. Venga, no tomate, ya está bajo, Fletcher. Ey, barro, barro, lo que le hiciste, brother. Tocó botar esa silla, ¿puedes creer? Se puso tabujada. No, dañaste la silla, tienes que pagarla. ¿Qué? Yo me agolpeé y yo me agolpeé. Ah, si es que... Sí, pero me agolpeé. Sí, sí, sí. Pero es que uno no se aporrear uno ahí. Y la te ve para atrás, para ver. No se aporrear. Sí, entonces, Fletcher. Bueno, yo lo voy a ir, no lo voy a ir para atrás. Me va a joder. No hay que caer de culo para allá. Yo lo veo como aburrido. ¿Qué tiene, Fletcher? Mira las piedras cuando las tiene de picaña. Tiene piladita. Ah. Madre, yo necesito un favor tuyo. ¿Qué? Necesito hacer una vaina allá atrás en el patio. Yo creo que tengo que alzar bastante peso. No sé si me ayudan ahora. ¿Pero qué? ¿Quiero qué? Pero vamos a mirar para que me ayude. Necesito hacer una vaina allá un momentico. Ya cayó. Ya cayó. Ya cayó. Ya cayó. Ya cayó. Bueno, espérate, espérate, espérate. Te estás esperando ahora para que me ayude a dejar eso. Pero aquí tengo que bajar. ¿Qué te voy a poner? Marica, porque esto es una cabulla. Tengo que pongo una cabulla. Me voy a jalar, pero voy a jalar duro. Es un trombo que está pesado bastante. Pero vamos, vamos, vamos a ver. Vamos a ver para ver qué es lo que es. Pero, no, marica. ¿Por qué es que tengo que buscar esa cabulla? ¿A dónde va? Oye, tú le cogera. ¿Qué haces? Mejor hacemos esa vaina mañana. Vaya, me ayudo. Me voy a caer de mí. Pero, ¿qué es lo que vas a hacer? Oye, está trombo grande que hay que peser. Como está todo chupado, hay que jalarlo. Como eso está todo embarrado, güey. No te estoy diciendo. ¿Por qué no vas a venir mañana? No, no. ¿Por qué, mamá? Bien, temprano, hoy, temprano. Ojalá tres días sirve para que no... Oye, porque siempre empecemos. Vaya, mañana lo sé, mañana lo sé. Vaya, mañana lo sé. Tengo yo seré mi hija de partida, marica. Cierta. Mi hija, me está llorando. En esa montaña, fíjate. Ya, contigo, me voy a hacer que... Porque ahí sí te vas a asarar. Porque ahí sí te vas a asarar. ¿Ah? Y cuando tú me jalaste y me hiciste a joder, ahí sí te da rabia. Ahí sí te da rabia que vas a estar. No, 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 no. Mejor que no la montaña, porque cuando yo me caí, ¿qué? Sí. Para que no te lo vas a tirar de guapo aquí. Ay, espullado para que salga. Yo ni que nada, yo ni que nada, hombre. Está enclavao. Está enclavao. El cría que yo me iba a tirar de guapo de esa, ¿qué? Ojo, pate, 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 pate. Ahí bajado del pelado, bajado del... Ay, estás ardido, estás enclavao. Mira, aquí te puse con la misma moneda. Mira, con la misma moneda, apágate. Te hice pegar con la misma moneda. Mira, mira ahí. Está enclavao, padre. ¡Sanellado!